A propuesta de la Junta General Ejecutiva, el Consejo General del INE conocerá y en su caso aprobará en la sesión extraordinaria de este viernes el acuerdo por el cual el domingo 1 de julio próximo se instalarán casillas especiales móviles en hospitales públicos de las 32 entidades del país, a fin de facilitar y garantizar la emisión del voto de ciudadanos enfermos, sus familiares, así como del personal médico. La propuesta de la Junta General Ejecutiva destaca que no serían necesarios recursos extraordinarios para la instalación de las casillas especiales y, por el contrario, permitiría maximizar el ejercicio del derecho al voto a un sector de la población que no está en condiciones de acceder ordinariamente a su casilla correspondiente. Esta prueba piloto presentada la víspera estima que la cantidad máxima de votos que resultaría de este ejercicio sería de 16,800. El acuerdo que se someterá a la consideración de las consejeras y consejeros electorales establece que con base en las experiencias internacionales resulta viable iniciar con este tipo de acciones a favor de la población de difícil o imposible acceso a las casillas electorales el próximo 1 de julio. Notimex 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 Gracias.